Bueno, estamos con Martin Numbast, defensor de Royal Party. Bueno, el equipo ha repuntado, ha ganado tres de los últimos cuatro partidos. Eso da mucha confianza para el futuro, ¿no? Sí, la verdad que las victorias eran muy importantes para nosotros, para seguir escalando en la tabla, para poder agarrar igual la confianza. Y bueno, creo que hasta ahorita lo estamos haciendo de la mejor manera. Vamos engranando muy bien y bueno, creciendo, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, hace una seguida de partidos contra equipos importantes como Bolívar, como Oriente. ¿Es motivante, no? Sí, siempre es motivante jugar con rivales que pelean siempre el torneo, con gran rival como Oriente que se reforzó muy bien. Y bueno, para nosotros van a ser importantes sacar puntos en esos partidos y bueno, demostrar para lo que estamos hechos. ¿Cómo se hace para afrontar una seguida de partidos que son muy exigentes, tanto en los físicos como en los mentales? Creo que en lo físico venimos bien, venimos trabajando muy bien con el profe David. Creo que todos los jugadores están preparados para jugar todos esos partidos y brindar el 100%. También tenemos una plantilla un poquito larga donde tenemos recambio y estoy seguro que los que les toca jugar lo van a hacer de la mejor manera. Y bueno, en lo mental creo que no hay mejor motivación que jugar con equipos importantes del país. Creo que todos están mentalizados y bueno, vamos ahí paso a paso. Primero pensamos en Bolívar mañana, ojalá que las cosas nos salgan muy bien como lo viene pasando y bueno, de ahí vamos a pensar en el próximo partido. Bueno, se viene justamente a Bolívar, que es un rival que tiene, cuenta con una plantilla de mucha jerarquía. ¿Se plantea diferente este tipo de partidos o es un rival como cualquiera? Seguro que se plantea diferente. El profe seguro ya tiene una idea de cómo lo va a plantear, pero las ganas que nosotros tenemos no puede cambiar, la actitud no puede cambiar. Sabemos la calidad de jugadores que tiene, pero nosotros también tenemos nuestras armas y bueno, vamos ahí a darlo todo y bueno, ojalá que podamos dar la alegría a nuestra gente. ¡Gracias!